Los profesores, nuestros profesores, son el patrimonio pedagógico e intelectual de nuestra universidad. Cada día asumen la búsqueda del conocimiento con perseverancia y pasión. Se convierten así en actores fundamentales para aportar desde nuestra alma mater al desarrollo de la región y de nuestro país. Ahora, justo ahora, que los espacios de enseñanza aprendizaje se arman dentro de las casas de nuestros estudiantes y dentro de las casas de nuestros profesores, pues que se piensen igualmente en los criterios evaluativos, que los trabajos se proyectan sobre otras preocupaciones y a profesores y estudiantes los une. Además, la incertidumbre, ahora más que nunca, la labor docente merece nuestra admiración, nuestra gratitud y, por supuesto, este gran reconocimiento que les hacemos. Gracias, profesores, por mantener vivo en ustedes, más que nunca, el deseo de aprender y de enseñar. La firmeza y el compromiso que imprimen en sus búsquedas los ratifica como el pilar fundamental de este proyecto educativo, que es la casa de todos y que ha debido adaptarse para responder a las demandas de la sociedad a la que se debe. En este presente que nos llama a reivindicar los valores fundamentales de la sociedad, la alma mater exalta y hace un justo reconocimiento a la labor de ustedes, nuestros docentes, nuestros profesores. Su vocación, creatividad y compromiso constituyen hoy especialmente la grandiosa posibilidad de inspirar en las nuevas generaciones la conquista de un futuro esperanzador. Muchísimas gracias y una gratitud eterna a ustedes y mil felicitaciones.